El congresista de fuerza popular Hernando Guerra García sostuvo que el año 2016 su bancada tuvo una visión obstruccionista, tal y como lo reconoció la lideresa de su partido Keiko Fujimori durante la reciente campaña presidencial. Asimismo, el parlamentario distanció aquel comportamiento demostrado durante la censura al ministro de educación Carlos Gallardo que se llevó a cabo este 21 de diciembre. El parlamentario también defendió la labor legislativa e indicó que desde el pleno del congreso se han hecho esfuerzos a favor de la educación. También recalcó que en su bancada siempre han estado dispuestos a concertar con cualquier otro partido. Sobre la calidad universitaria y la labor que viene realizando SUNEDU, Guerra García remarcó su respaldo y dijo que en fuerza popular son opuestos a la contrarreforma que busca alterar los licenciamientos denegados por la entidad. El congresista señaló que desde su bancada defiende la institucionalidad de la SUNEDU. Sin embargo, dejó entrever que se puedan revisar algunas cosas del actual modelo de la entidad para darle mayor autonomía. El 2016, antes, tuvimos posiciones de quizás ir hacia un casi obstruccionismo. Sí. Y lo hemos reconocido. Lo ha reconocido la misma presidenta de nuestro partido, Keiko, en campaña. Y no fueron cosas de campaña. Nosotros lo hemos vuelto a señalar. No se equivocamos. Y en política uno tiene que reconocer cuando se equivocó. Pero la actitud del 2016 no es esta actitud. Hemos hecho esfuerzos y fíjate, hemos tenido consensos. Por ejemplo, hemos buscado, hablando de universidades, que los muchachos que no han podido hacer su bachillerato en estos años puedan tener una prórroga. Igual con los profesores que tenían que hacer exámenes para titularse. En eso hemos tenido un consenso. ¿Dejamos los colegios y nos vamos a las universidades? Vayamos a las universidades. Pero sí es preocupante que desde el legislativo, desde el Congreso, no se sienta esta armonía que va más allá de la censura de un ministro que estaba cantada en cuanto a ser absolutamente activos para crear un clima que mejore la calidad de la educación en general. No solo de su bancada, sino de todas. De todas, sin excepción. Bueno, a ver, en el tema de calidad universitaria, en el tema de SUNEDU, en estos temas, nosotros hemos sido claros. Lo quiero decir acá. Ha habido una propuesta para buscar ampliar, revisar los licenciamientos denegados por SUNEDU. Nosotros no estamos por ello. Nosotros nos parece irresponsable. Nos parece ir contra la institucionalidad de SUNEDU el meterse como legislativo a enmendar la plana a decisiones correctas, técnicas, bien tomadas. Nosotros estaremos por la defensa de esa institucionalidad de SUNEDU. Sí, y lo hemos dicho, lo hemos planteado y lo plantearemos cuando se presente. Ahora, que se pueda revisar en algunas cosas el modelo del actual SUNEDU para darle mayor autonomía, yo creo que cuando nosotros le ponemos el nombre a algo, reforma y contrarreforma, estamos llevando a que no se pueda mejorar ni discutir nada. La propuesta que actualmente está puesta y la iniciativa a partir de la rectora de San Marcos, que es una rectora de una universidad pública, es que ¿por qué, por ejemplo, SUNEDU no puede estar conformado en su comité directivo por uno o dos representantes de las universidades que estarán en minoría? Nos han hecho creer a nosotros que el modelo de SUNEDU es el único modelo que existe en el mundo y no es así. Mauricio, en los Estados Unidos las universidades se autorregulan. Es como el modelo de la Asamblea Nacional de Retores, con el cual yo no estoy de acuerdo. Entiendo, su posición es que todo es perfectible y la SUNEDU también es perfectible. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones contradictorias de Danoguerra? ¿Le crees realmente a este congresista al decir que su bancada ha cambiado y que no será obstruccionista como lo fue en el año 2016? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!